La Conducep invita a los usuarios de tarjetas de crédito a revisar que no hayan sufrido anomalías por la falla que hubo en los procesadores de transacciones electrónicas el pasado sábado 10 de agosto. El 10 de agosto ocurrió una falla en uno de los procesadores de transacciones electrónicas o cámaras de compensación de pagos con tarjeta. En todo el país, nadie pudo sacar dinero de los cajeros automáticos ni pagar con tarjeta de crédito o débito. Se tuvo problemas con la empresa Prosa. La empresa Prosa es la que se encarga de realizar los pagos, así también como se encarga de recabar todos los vouchers de compra. Esto se debió a una falla técnica que existió en la empresa como tal e impidió que cerca de 34 bancos pudieran hacer operaciones con tarjetas de crédito y también con tarjetas de débito. Esto impactó mucho, sobre todo en las compras, en las tiendas de los supermercados. Se estima que más o menos fueron 16 millones, 16.4 millones de operaciones las que no se pudieron realizar. Pero la afectación no solo fue en las tarjetas bancarias. También hubo operaciones en los vales de despensa, en los vales para cargar gasolina, que la operadora Prosa no pudo realizar. Sobre todo para las tiendas y lo que nos preocupa también, que esperemos que no vaya a suceder o había vencimientos y pudieron haberle cargado intereses. La Conducef pide a los usuarios que chequen sus estados de cuenta para que el banco no les cobre comisiones por pagos no realizados ese día. En la cámara Ramón Pacheco, Mercedes Espíndola Campos, Noticieros Televisa.